Hola a todos, que tal, bienvenidos a la siguiente sección de las Creepypastas, espero que les guste el episodio de hoy, así que, comencemos. Episodio 36. Hoy presentamos. B.O.B. Andrew se despertó con un sobresalto, él sabía lo que había sucedido, y su corazón se hundió, el sonido de los cristales rotos abajo había hecho lo mismo con sus nervios. Había llegado Pulk después de semanas de observación y le acecha la criatura finalmente había decidido forzar la entrada a las puertas del patio, hecho completamente de vidrio, siempre que con la entrada perfecta. Andrew se quedó allí en la cama, en la oscuridad iluminada solo por la pequeña cantidad de luz claro que la luna siempre a través del espacio existente entre las cortinas. Escuchó la criatura, escuchaba para ver si estaba adentro, en secreto rezando para que todo iba a estar en silencio. El craqueo aterrador de cristal bajo sus pies confirmó su peor miedo, que por fin había hecho su camino a su casa. Con esta realización trituración Andrew, ahora temblando, le agarró de titanio bate de béisbol y bajó las escaleras más profundamente en la oscuridad, decidido a enfrentarse a esto de una vez por todas, con la secreta esperanza, sin embargo, que iba a huir cuando se le vio como normalmente lo hacía. Andrew se quedó en la parte inferior de la escalera, escuchando. Al principio lo único que escuchó fue el crujido de cristal bajo los pies de las criaturas, pues, por primera vez, Andrew escuchó la criatura, respirando con dificultad, como si su garganta estaba bloqueado por la flema. La horrible criatura gruñó e hizo trick, poco a poco cada vez más cerca de Andrew. Ahora fuera de la cocina, la criatura finalmente fuera de la copa. Caminaba casi en silencio ahora, extrañamente más ágil de lo que parecía, sobre todo teniendo en cuenta lo torpe que se escapó. Andrew dado cuenta de lo que tenía que hacer. Agarró su arma más fuerte y, se quedó inmóvil, incapaz de moverse. Sabía que tenía que atacar, pero él simplemente no podía. Sus dientes, sus ojos, su piel. Humano, pero no del todo. La criatura se encontraba en la sala de estar y ahora acercándose aún por la segunda. Andrew todavía era demasiado aterrorizada para moverse, incluso si no tiene brazos, esta criatura era la encarnación del terror a Andrew. Andrew se quedó en la parte inferior de la escalera, temblando. Oyó la criatura conseguir cada vez más cerca, el sonido escalofriante de su respiración distorsionada amplificada por la oscuridad casi pitch. La criatura estaba casi a Andrew, que tenía una oportunidad de acabar con él y él no iba a desperdiciarla. La criatura salió a la puerta de la escalera, Andrew estaba escondido justo a la izquierda. Se volvió a la fuerza de la caída, golpeando a la criatura en el pecho con el bate. La criatura se tambaleó hacia atrás, luego se detuvo y miró a Andrew, sus diminutos ojos desorbitados mirando en el alma a Andrew. Andrew sintió un profundo temor de la criatura parecía a nada que hubiera experimentado. La criatura dejó escapar un silbido gorgoteo a Andrew, dejando al descubierto todos sus dientes deformes repugnantes en el proceso. La criatura comenzó a Andrew en el intestino, lo sinuoso. Andrew cayó al suelo de dolor, incapaz de respirar. Andrew se puso boca arriba y peleó contra la pared detrás de él. La criatura lo miró hasta que llegó a la pared, y en ese momento se acercó a él y miró a Andrew como si le estuviera juzgando, tendido allí, indefenso. La criatura estampada en la espinilla, rompiendo el hueso. Las lágrimas comenzaron a transmitir desde los ojos de Andrew, el dolor tan intenso Andrew pensó que iba a vomitar. Andrew, ahora incapacitado, no tenía a dónde ir y no hay manera de luchar. La criatura colocó su pie en Andrew's estómago, presionando hacia abajo, rasgando su carne con sus largas uñas sucias. Con pies de la criatura ahora completamente dentro de su estómago, Andrew comenzó a toser sangre. Las lágrimas corrían por su rostro. Se desmayó por el dolor, y luego falleció. La criatura se cernía sobre lo que era hasta ahora su cuerpo ensangrentado. La criatura bajó su rostro hacia Andrew's y luego arrancó un pedazo sangriento de carne de Andrew's barbilla, dislocando un lado de la mandíbula en el proceso. La criatura siguió rasgón y víscer al cadáver de Andrew hasta que todo la criatura podía estómago había sido devorado. La criatura se marchó, con calma. En silencio. Con un odio puro y profundo en su corazón. La criatura se fue, de la misma manera que entró, a través de las puertas del patio rotos.